¡Suscríbete! ¡Ojo con esto! Efectivamente, Kaiser se equivocaba, saltaba con todo hacia delante, pero el stun le ha impactado a un minion y es que Hailey se han flasheado para poder tener complicaciones. El support de Fnatic y es que está llegando ya, pero también quiere venir Wippo a dar la vuelta a la jugada. Te le pone la espalda hasta que le puede salir. Muy bien, el equipo de Fnatic, la primera sangre mientras tanto arriba, en la calle superior no lo hemos visto. Ahora lo veremos. Mientras tanto, abajo, una kill para cada equipo. No sé muy bien qué ha pasado en la calle superior. De momento, se han muerto los dos. Terra, ¿qué es lo que podemos ver? Ahora veremos la repetición. Los campeones de Rack muy agresivos, muy fuertes en los primeros minutos de la partida. Esperaba una línea con acción y de momento parece que la vamos a tener. Fíjate, lanza la definitiva, no se achanta ninguno de los dos. Van a buscar el uno contra uno, que gana claramente la app. Mientras tanto, aparece el Joya en el apoyo. Aparece Humanoid también, pero da igual porque Adam ya ha sacado el asesinato. Busca meterse bajo la torreta, la kill que va a ser para Humanoid. Aparece Wippo, pero va a recibir la visita por parte de Kaiser, que había rotado aquí a la calle superior. Se mete bajo la torreta y de tardivear a Wippo, tanque a Kaiser y Humanoid que remata. Doble kill para el main laner de Mad Lions. La partida para los Leones, que no pinta mal. No se achantan los Leones, la jugada ha salido mal, no pasa nada. El peligro, eso sí, lo que hemos visto de Adam. Pero no hay gankeo posible, no es fácil de todas maneras preparar un gankeo como Lulu. Así que se van a conformar con llevarse el Heraldo. Adam en problemas en la parte de arriba. Sí, porque le van a forzar aquí en el uno contra dos. Vamos a ver si puede salir de esta tienda definitiva disponible. De hecho, activa el Ragnar rápidamente, el Joya que intenta cazar a Rammuth que se quiere sumar. Pero parece que va a ser imposible aún así, cuidado, porque hay oleada bajo la torreta. Podrían intentar aquí forzar el dive y es que está llegando Humanoid también a la calle superior. Van a intentar acabar con la vía de Adam, aunque se preocupa en limpiar rápido la oleada, pero va a ser imposible. Solvar su vida, la kill para el Joya. 2-3 para el equipo, 2-3, mejor dicho para Adam. Cuidado con esto, porque Carcia y Kaiser aquí se ponían tímidamente agresivos, se tienen que dar la vuelta. Llega la oleada a la torreta, Wipo que se atreve, Wipo que lo intenta. El limpiar es rápido por parte de Kaiser, Wipo que se mete en una aliada. ¡Acaba muriendo! La kill para Carcia, eso sí, Wipo se llevaba la vida de Kaiser. Y a todo esto, Madlion se ha quedado parado. Saben que Wipo está en la parte de abajo ejecutando el dive. El heraldo es completamente a placer, así que se lo queda a Madlion. Y cuidado con la torre de arriba, que con las muertes de Adam ha acabado muy tocada. Solamente sobreviven tres placas en el carril superior. Uno de los casos es que se mete bajo la torreta y espera simplemente. Está por la zona Wipo también, le han visto entrar en el arbusto. Hailisan que se está moviendo, quieren hacer la pinza aquí al Joya y a Kaiser. Se incorpora a Carcia y con el ultimate. Ultimate por parte de Hailisan sobre sí mismo. Y flashea el muro, mientras tanto, un monito abajo intentándole uno para uno. Contra Upside, Wipo que se va a morir. Wipo que está un golpe, la piña explosiva que le puede salvar. Le sigue el Joya, sale el Tobanoid y lo acaba rematando. Salta también Kaiser hacia adelante intentando de killdive para acabar con la vía de Absol. Van a conseguir la kill. Es para el Joya. Kaiser activa el cronómetro y no permite que la torreta lo remate. La jugada que le sale muy bien al equipo de Madlions. Lo estaba viendo, Fanatis. No sé muy bien qué buscaban con esa réplica, pero le ha salido completamente. No sé si te saliera muy rentable. Mi problema no es con que Hailisan haya decidido usar esos recursos así. Mi problema es en qué momento piensas que una pinza entre Lulu y Udyr va a salir bien. Esa es realmente mi duda. Ojo, porque la pinza se la quieren hacer a él ahora. Cazado, Hailisan. Igual cuando le haces esto. Wipo que va a caer también. Wipo que no puede aguantar lo suficiente. Otra kill más para el Joya. Esto está siendo un baño. Una persona en una isla en el carril central. Farmea. No la intenta liar. Pero esto del mapa que se está cayendo a trozos. Cazado de nuevo. Ojo con esto. Onda de choque de Nisqy para intentar protegerse. Aún así se pone agresivo. El Joya que aparece por la espalda. Viene Absol también. Aparece Adam con el teleporris. ¡Un golpe! ¡Sobrevive de milagro! El que se muere va a ser Karthi. La kill para el violento de Fanatic. De momento consigue rascar algo Fanatic, aunque sea por los pelos, por la mínima. Está por detrás respecto al Joya. Y en general el mal daño es súper bien plantado en la partida. Puedes jugar al 1-3-1 si quieres por la composición que tienes. O seguir cazando gente. Como va a ser Wipo. Cazado una vez más. Y es que estaba Humanoid junto con el Joya. Esperándole en su propia jungla. La onda de choque. Que no va a servir para salvar a Wipo. Otra kill más para Humanoid. Que está haciendo un partidazo tremendo. Kaiser que lo intenta. Quiere sumarse a la fiesta. Pero es el típico chaval que nunca le hace gracia a nadie. T-Rack. ...de oro en la partida. El top 4 de gente adinerada. Es todo personas de Mad Lions. Hay poquitos de Fnatic que podamos considerar que se están manteniendo a flote. Le saca 700 de oro Humanoid a Nisqy. Creo que es la diferencia menos abultada entre la gente de los dos equipos. Pues ahí está. El heraldo. El segundo de la partida como estamos viendo. Lo va a solear una vez más el Joya. Se le va a quedar a este objetivo. Imagino que el objetivo es derribar la oleada. Y fíjate la que está liando Humanoid en la calle superior. Está abriendo un boquete tremendo. Cuidado con Wipo. Bueno, le van a cazar una vez más. Dios santo, eh. Wipo, vaya partidita, hijo. Intenta proteger al resto de sus compañeros. Eso sí. A Ramut se va a quedar un golpe también. ¡Wipo! ¡Sobruido por la mínima! El que se moría finalmente era el turco. Era Ramut el Joya. Con la ultimate para salir. Porque si no estaba cazado también el español. Parecía que Wipo no podía salvarse T-Rack. Pero se ha quedado un golpe. Ya son dos veces que se va alguien muy tocado. ¿Qué? Le van a intentar divear, eh. Van a intentar divear aquí a Nisqy. Humanoid en el uno para uno. Se queda un golpe. No lo remata finalmente Humanoid. ¿Cómo está jugando el chaval? Está bastante jugón desde luego en el día de hoy. 5-0. En los últimos dos minutos, Maldaiños acaba de tirar tres torres. Si no me fallan las cuentas. Y se va a llevar también el siguiente dragón de la partida. Además de dejar a Torreta Inhibidora a puntito de caramelo. Y Fnatic no puede hacer nada. Fíjate dónde están todas las oleadas del partido. En el campo de Fnatic prácticamente. Así que… Y de hecho empieza en el Nashor, eh. Minuto 22. Y aquí Maldaiños que va a intentar quedarse con este objetivo. Intentaba Kaizer salir a por Wipo. Lo tiene complicado. Wipo que no cuenta con el destello. Así que, bueno, no va a poder entrar al Nashor. Vamos a ver si entramos nosotros a la partida. Parece que sí. De hecho, hemos vuelto atrás en el tiempo. Para que no nos perdamos absolutamente nada. Como te estaba diciendo, Wipo no tiene destello. Así que para robarlo va a ser muy complicado desde el lado rojo. Salta el Yoja. Quieren cazar a Aps en la ultimate de Kaizer. Que no es bueno una vez más. Armut que entre salía. Pero se da la vuelta. ¿Por qué no quiere saber absolutamente nada? Llega Adam desde la calle superior. Vamos a ver qué puede hacer aquí el equipo de Fnatic para darle la vuelta a la situación. El Yoja que se flasea para reagruparse con sus compañeros. El Nashor que se lo va a quedar en el junglo español. Humanoid mientras tanto en el 1 para 3. Dios santo lo que está haciendo. El Humanoid hace lo que le da la gana. Double kill para Karzy. La triple no va a ser posible. Se la queda Humanoid. Wipo contra el mundo. Wipo completamente solo. No sé muy bien por qué ha seguido por aquí. El jungla belga de Fnatic. Van a cazarlo el Yoja y Armut. Que no le van a dejar con vida. Le van a perseguir hasta donde quiera irse Wipo. Porque corre mucho Udir. Pero más corre Armut junto con el Yoja. Lo rematan. Mientras aquí Kaizer completamente solo. También Humanoid está al lado. Pero parece que no se entera. Ahora sí que viene un poquito tarde. Porque ya han matado a su compañero. La ninja aquí intentando acabar con el vikingo. Vamos a ver quién ganas de 1 para 1. Olaf que no se achanta. Olaf que pega fuerte con el hacha. De momento parece que no va a llegar a Masterrack. Sobrevive Adam. Es que al final hay mucho Fnatic dinero para poder remontar esta partida. Si eso no sucede, creo que estamos en el 99% de posibilidades de que gane Maldaios este enfrentamiento. Bueno, van a intentar aquí cazar a Humanoid. Adam que se queda un golpe. Se da la vuelta. Última por parte de Lulu para salvarle. Y 900 de shoutdown. Que reclama aquí el top liner de Fnatic. Mientras tanto las torretas se le empiezan a caer. Son las de inhibidor ya. O sea, que poca broma. El equipo de Fnatic que va a perder la de la botlane. La de la calle central. Consiguen defenderla. Quieren cazar a Carthens. Wippoel que tiraba con todo opción delante. Kaiser estaba preparado por el flanco. Pero ahora precisamente puede ser el mismo. El cazado. Vamos a ver qué puede hacer aquí el alemán. Mientras tanto Adam junto con el resto de sus compañeros van a reclamar la kill. No puede hacer absolutamente nada más Lions por ayudar a su compañero. Pero que no hemos parado todavía. Teleport. De hecho, doble Teleport en el equipo de Maldaios. Para intentar acabar aquí con la vida de Adam. El primero de Humanoid. El segundo de Armut. Van a intentar acabar con el vikingo. Y lo van a hacer de manera muy sencilla. Aunque está aguantando más de la cuenta. Se curaba con el chupasangres. Mientras tanto intenta aguantar. Sigue corriendo. Pero va a ser imposible la kill para el Yoya. Yo creo que Maldaios va a buscar cerrar el partido. Lo tiene bastante fácil para hacer. Sí señor. Mientras tanto Carthens empujando a la calle central. Intentando ya que llegue la oleada. Esta torreta de inhibidor para destrozar toda la calle central. Wippo cazado una vez más. La ultimate que cazaba a Nis. Que ahora por parte de Kaiser. Wippo que sobrevive. Intentaba cazar a la Carthens. Iba a ser imposible. Tiene que tirar hacia atrás el equipo de Maldaios. Que se queda muy tocado. Armut intentaba proteger a aquel compañero. Sin mucho éxito. Armut se da la vuelta. Sabe que está sentenciado. Wippo que asegura la kill. Humanoid que no tendrá mucha complicación en salir de aquí. Es una Kali. Que es prácticamente imposible. Aparece el Nashor y lo empieza el equipo de Maldaios. Viene Fanatic para la zona. Insisto. Wippo no tiene destello. Ni siquiera tiene disponible el Fantasmal. Así que dejaba ser prácticamente imposible. Si es que quisiera robarlo. Que parece que no va a ser el caso. No va a ser el caso. Y el Nashor cae los cinco personas del conjunto de Maldaios. Este split que no pinta mucho mejor. El Yoyo que intentaba castigar el inhibidor de la calle central. Mientras tanto el resto de sus compañeros que asediaban la torreta de inhibidor de la top lane. Wippo que se pone agresivo. Ahora intenta cazar a Karthens. Que se queda un golpe. Karthens que se muere. Shot aunque se va a quedar un upset. Cuidado con Fanatic. Que se revuelve. Fanatic intentando tirar de épica. Van a cazar al cocodrilo. Van a cazar a Armut. Esto que debería ser kill. Aguanta una barbaridad. Por cierto el inhibidor de medio. Mientras tanto lo ha derribado el Yoya. El cocodrilo finalmente acaba muriendo. Doble kill para upset. Quieren cazar ahora al Yoya. Que sale corriendo con la Q. Sin complicaciones. Nisqia todo esto. Mientras. No hay otro momento. Volk tiene que ser ahora. Pero están completamente divididos. Quieren cazar a Humanoid. Que coge distancia con la E. Una vez más. Armut que recibe castigo. Lando de choque. Que la flashe a Karci. Porque ahora sí que iba. Con muy mala intención. Sale el Yoya. Con todo hacia adelante. Cuidado con el Humanoide. Activa al Sony. Se hace tiempo. Mientras tanto Karci pasando la escoba. Ha rematado a Heili San. El Yoya que saca otro asesinato. En este caso sobre Wipo. El inhibidor de la Toblin. Que cae finalmente. Ha tardado. Pero finalmente lo conseguía. El equipo de los Leones. Que busca poner el punto y final a este partido. Piensa ya. Rematar a lo que queda de Fanatic. Que se intenta defender como pueden. Han terminado con la vida de Armut. Adán que se ponía agresivo. Se da la vuelta a Kaiser. La iniciativa parecía buena sobre Nishi. Que no tiene maná activado al cronómetro. Pero le da igual. Porque se acaba muriendo. Se da la vuelta. Adam en rabietado. Upset pegándolo. Que le da la gana también. Se defiende Fanatic. Los minions intentando acabar. Los minions focuseando al Nexo. Humanoide con vida. Karci también. Adán que pierde mucha vida tanqueando a los minions. Cuidado con Upset que está solo. Upset, Upset, Upset. Acabo con la vida de Karci. Pero este resucita. No pueden hacer absolutamente nada. Aquí Karci que acaba muriendo. Humanoide que salta encima de Upset. Muriendo el tirador de Fnatic. Adam que no puede acabar con Humanoide. Que salta y la remata con la Q. La partida que no termina. Lo va a intentar ahora Humanoide. Un golpe más. Y ahí está. Remata el Nexo. Victoria para Mad Lions. Lo ha intentado Fnatic Terrac. Pero era ya imposible. Se ha hecho derrogar la victoria. Pero finalmente sube.